Dicho el millonario va hacia adelante, va hacia arriba, la 1-8-7 se cumplirá, esperemos que así sea, es en la versión de Sillas y Besas el terreno que más le conviene a la 1-8-7. Queridos compañeros, Arturo Rivera, adelante. ¿Qué hará el demonio de Grondel en Chamucao? Se lo lleva hasta la cima. Alcanza todavía a tocar las estrellas. ¡Y qué capacidad de Dicho! ¡Es impresionante cómo sobre la marcha voltea el castigo desde lo más alto, dejando en esta situación a Grondel. Bueno, pues qué grandes movimientos, bien estudiados, se ve que vieron videos, que estuvieron trabajando para eso, miren cómo cae el elegido. Dicho el millonario, esto es de mencionarse por el tonelaje que tiene el elegido, pero Dicho, ¿qué le importa? Dicho el millonario, esto es extremo, la silla por delante, para castigar con más fuerza, con más violencia. Siempre ha manejado, se ha identificado Dicho el millonario, vimos al elegido cómo cae, ahí miren nada más. Le cuesta trabajo respirar, pero así, así se van forjando los hilos. Nunca en tan malas condiciones habíamos visto a Dicho, y menos a Dicho el millonario, que está tonto en sangre después del contraataque de Dicho. Joe Lider, Joe Lider, Joe Lider. Le gana la pasión de la 1-8-7, vamos. Son mis hermanos, vamos a ver, 1-8-7 listos para el contraataque. Dicho el millonario, primero pide permiso a los dioses del infierno, para que así le permitan llevar a cabo esto, que es la operación más difícil, cargar el elegido, azotarlo contra la silla, someter a Gronda, rendirlos, y llevarse al campeonato de regreso a casa. Y qué difícil, por ejemplo, para uno que tiene máscara, como el elegido, que le fluya sangre y le omnibule la vista. Pero no crea que Joe Lider está en mejor situación, porque también la vista se nubla. Se nubla, de tanto mole, ya ponen ahí al elegido que va a ser Dicho. Dios mío, los niños y las mujeres primero. Y los que no son ni de aquí ni de allá, ya se recuperan el elegido. De ir a ser, lo tiene, parece que se vuelve a salir con la suya. Sin embargo, ya está Lider, ya está Joe Lider, elegido, que llegó, que llegó tu reparto de utilidades. Bueno, pues aquí el sillazo, el sillazo para desequilibrar al elegido. Vea usted nada más la forma de arremeter, de la 1-8-7. ¡Lo llevan! Y se alcanza a salvar el elegido. Inteligentemente se alcanzó a salvar de la mesa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira nada más! Esto es para celebrar. Que todo el mundo se levanta, que todo el mundo pida otra ronda. Toda la gente salga a la calle. ¡Vámonos al ángel! ¡Ahora mismo! Hay que celebrar, es el campeonato. Sillas y mesas fueron testigos. Y la manera en cómo se gana es así. Sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y fuego. Fíjense, nada más lo vuelven a hacer. Lo hicieron en triple manía. Lo vuelven a hacer en verano de escátalo. ¡Oh! ¡Es forma de crecerse! Esto, esto ya está terminado. Pero vean ustedes, Gronda no queda satisfecho. Pero, desgraciadamente, se me hace que no se llevan Gronda y el elegido. No se apareció en el momento. ¡Ah, caray! Pero, ¿qué, qué, 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 qué? Oye, aquí viene. Y yo ya no tomo. ¡Ay, Dios mío! Estamos viendo doble, no lo puedo creer. ¿Quién llegó? Mira, por el aparato, ¿quién crees que pueda ser? Es Brown triple X. Exactamente. Este es el que se destrozó. Tibia, peroné, rodillas, ligamento, buche, nana, cuajo. En el... Ya lo dije. Perdón. En este escenario. Entonces, lo distinguimos nada más por eso, Andrés. Y ahora el pleito entre Mameyes. Ahí tienen a estos dos hijos de Mamá Lola. Ahí los tienen con esos físicos de impacto. Con esos físicos que han cautivado a todos los aficionados. Ahí viene con el super tackle en un take down. Espléndido. Como recibe la gente a Brown triple X y a Gronda. Está confundida la gente. En una batalla natural y normalidad inevitable. Está confundido el público. Le va a quitar la máscara. Le va a quitar la máscara a Brown triple X. Oye, ¿qué es esto? Le quitó la capa. Y se va pa'l cerro. ¡Vaya! 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 ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto es para la historia! Apareció a Gronda. Y le quita la tapa. ¿Qué es esto? ¡No acabo de entender! Bueno, sí entiendo que llegó uno y estaba el otro. Pero el otro dice, tú no eres, soy yo. Y el otro responde, ¿qué será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Y ya nadie sabe. Y pues... ¡Mira este Gronda! ¡Se viene a la 1-8-7, licenciado Zúñez! ¡Bienvenidos todos a la 1-8-7! Ahora sí, vamos a arrasar con todos los criminales. Con todos los malosos y luchadores que nada más salen a calentar. Vean, así continuaban y continúan con el ataque elegido. Gronda sin máscara, Gronda con máscara y toda esta parafernalia llamada Lucha Libre estalla la pasión. El verano de escándalo, los campeonatos en su lugar. En la cintura de la 1-8-7, donde nunca deben despegarse. Este es Gronda, un triple X y del otro lado, Gronda. ¡Qué rivalidad se va a despertar a partir de ahora! Compro boleto de primera fila para todas las pensiones. ¿Para todas? ¡Para todas! Bueno, pues ahí está, mira nada más Gronda. Pues total, le quita la máscara, pero no alcanzamos en realidad a ver el rostro de... Pues este Gronda y el otro también es Gronda. Yo ya no entiendo. El que sí entiende de pasión es Don Rafa Cano, asistido por Moya Grandes que dicen... Están viviendo en Ciudad Madero un verano de escándalo. Les habla Gronda triple X, el original. Y estoy de regreso aquí en Triple A para tomar mi lugar en la Lucha Libre Mexicana. Y esta vez, vengo a triple A no solo para eso. Vengo a detenerte a ti, impostor. Que se robó mi personaje. Que te tatuaste, te pusiste mi tatuaje. Y fingías que tú te habías fracturado la pierna. Ahora vengo por ti, impostor. Ladrón de personajes. Acabaré contigo. Es el principio de tu infierno. Solo mírame. Jamás podrás contra mí. ¡Ronda triple X, el original! ¡Ronda triple X, el original!